Existen muchos hispanos que por diferentes motivos no terminaron la preparatoria, pero un programa gratuito y en español está ayudando a que cientos de alumnos no se queden atrás. Pasamos en vivo con Marco Serrano, quien se encuentra en la sala de reacción con más detalles. Marco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aseguran que con este programa ya no hay pretexto para mejorarse y salir adelante. Orgullosa la señora Aurea nos muestra la prueba de uno de sus más grandes logros, su certificado de preparatoria, el cual hace menos de un año obtuvo. Pues feliz, simplemente no hay explicación, le hablé a mi familia en México, yo me vine muy chica de Estados Unidos, de México, perdón, yo no pude terminar mi estudio allá y cuando empecé las clases yo lo sentí imposible. Es madre de cuatro, divorciada y sabía que sin su GIDI, es el certificado que equivale al diploma de preparatoria, sería muy difícil poder sacar a sus hijos adelante. Fue con mucho sacrificio que después de un año y medio cumplió su meta. Y era jueves, viernes y sábado, a la escuela desvelada, cansada, pero sí se puede. Yo creo que todos podemos. Lograr ese sueño fue posible gracias a un programa que inició hace tan solo cinco años, en la Escuela para Adultos frente a City College. Hay cuatro preguntas de respuesta extensa. La clase es en español, al igual que el libro de texto, completamente gratuito, con horarios flexibles y no importa su estatus migratorio. El único requisito es ser mayor de 18 años. Hoy en día el GIDI es requerido de muchísimos trabajos. La gran mayoría de los trabajos, así sea de la escala más baja, pide el examen de GIDI para tener un mejor sueldo, para tener un mejor puesto. Los que estamos leyendo un poquito más de espacio... Aún hay espacio para más estudiantes e invitan a quien no tenga su certificado de preparatoria a aprovechar de este programa. Esta joven inició hace apenas unos días. Me motivó venir aquí porque quiero ser alguien más, quiero tener un nuevo trabajo. La señora Aurea Hernández, en cuanto presentó su certificado en su trabajo, automáticamente le subieron el sueldo. Y tras vencer un reto tan grande, seguir estudiando y tiene su meta en la universidad. Estoy pensando en el colegio porque mi sueño es estudiar radiología y yo lo voy a lograr. Si está interesado, puede obtener más información en el 619-388-4600, de lunes a jueves. No solo tres días a la semana que se acude a este programa especial. Los alumnos pueden empezar a llegar después de las tres y media de la tarde. Este es el reporte de regreso al estudio. Gracias Marco por tu informe.